¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los seguidores de Red Digital Noticias en el departamento del Caquetá y a quienes nos ven en el sur del país, saludándonos en esta mañana con una información bien importante que tiene que ver con todo lo que viene adelantando la Secretaría de Salud Departamental para velar y cuidar la salud de todos los caqueteños, de todas las personas en los diferentes municipios y rincones de esta región. Hoy con dos profesionales aquí que nos van a hablar de un tema muy importante, un tema muy sensible, pero que es necesario tocar y mucho más que las familias y las personas conozcan de qué se trata y puedan realizar, digamos que un tratamiento adecuado ante cualquier dificultad que se pueda presentar. Voy a presentar de hecho a estas dos profesionales que nos acompañan. Se trata de Erika Vanessa Ocaña Cabrera, es psicóloga profesional, especialista en pedagogía y magíster en psicología clínica y de la familia. El cargo que ocupa en la Secretaría de Salud es profesional en dimensión y convivencia social y salud mental de la zona norte y también está con nosotros María del Pilar Jiménez Zaví, psicóloga profesional que se encarga de su cargo profesional dimensión, convivencia social y salud mental de la zona Ríos. Para que nos hablen de este tema tan importante, pues ellas nos van a estar acompañando durante estas horas de la mañana. El primer punto del que vamos a hablar y con el cual saludamos a la profesional Erika tiene que ver con un contexto que queremos que nos haga acerca del suicidio. De qué se trata este tema tan delicado y la diferencia que hay entre el suicidio y el intento de suicidio. Profesional Erika, bienvenida a Red Digital y bueno, cuéntenos por favor acerca del tema. Muy buenos días para todos, cordial saludo por parte del señor gobernador Arnulfo Gasca Trujillo, la Secretaria de Salud Departamental y Libet Galván y en nombre de toda la administración Caquetá somos todos. Bueno, este es un tema muy importante, hablarlo y mencionarlo. Para el día de hoy, digamos, les voy a mencionar inicialmente la diferencia entre intento de suicidio y suicidio. Entonces, cuando hablamos de intento decimos que es el acto, ¿cierto? Es esa voluntad que tengo para realizar una acción y esa acción en este caso es atentar contra nuestra vida. Podemos presentar conductas autoalesivas. A diferencia del suicidio es cuando ya se ha presentado este acto consumado, es decir, que la persona ya lo pensó, ya lo planeó y ya lo realizó. Bueno, es muy importante conocer este tema, saber de qué se trata y pues hay unas cifras muy delicadas en el departamento del Caquetá durante el último año. Este año 2021 pues ya llegamos a igualar y a superar la meta de estas cifras el año pasado y pues este es un tema muy delicado. Otra cosa importante y para conocer acerca de eso, de cómo se encuentra el departamento del Caquetá en esta materia, en este penoso tema, está con nosotros la profesional María del Pilar, quien nos va a contar acerca de cómo se encuentra el departamento en esta situación. María del Pilar, bienvenida a Red Digital. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el departamento del Caquetá a semana epidemiológica 36 con corte del 11 de septiembre se notificaron en el CIVIGILA 168 casos de intento de suicidio procedentes de los 16 municipios del departamento. Se observa un aumento del 20,8% de los casos con respecto al mismo periodo del año 2020, donde se notificaron 133 casos el año pasado. Entonces vemos la cifra que ha incrementado el 20,8%. El grupo de edad con mayor número de intentos de suicidio notificados se encuentra en la adolescencia, indicado con un 35,7% de los casos notificados. Bueno, muy importante conocer todo esto y yo quiero preguntarle para salirme un poquito del tema a la profesional Erika, que por favor nos cuente la comparación de las cifras del año pasado y las de este año. ¿Cómo vamos hasta el momento? Pues por lo que nos decías, han aumentado los casos en el departamento. ¿Nos puedes dar por favor un detallito acerca de eso? Sí, efectivamente como lo menciona mi colega, hemos tenido en intento de suicidio un incremento del 20,8%. A diferencia del suicidio, que a corte de 8 de septiembre se han presentado 10 casos. Estos casos han sido mayores de edad y tenemos una tasa del 20,41%, que digamos que son de muertes por suicidio, que son por 100 mil habitantes. Bueno, claro que sí. Importante este tema. Este año, pues como decías, las personas que desafortunadamente han tomado esa decisión han sido todas mayores de edad en el departamento del Caquetá. Bueno, y todo el tema de la pandemia, pues ha afectado muchísimo todas las decisiones y toda la salud mental de los niños y en la mayor parte de las instituciones rurales han tenido problemas con eso. Las posibles razones del aumento de la tasa en intentos de suicidio comparado con el 2020, María, ¿cuáles son los factores que se manejan desde la Secretaría de Salud? ¿Esas cifras que se tienen y que estarían afectando, incrementando estos datos en el departamento? Bueno, para nadie es, como sabemos, para nadie es un secreto que el 2020 fue un año crítico debido a la pandemia. Y todos teníamos como esa percepción de que iba a ser solo el 2020, pero pues desafortunadamente seguimos aún con esta pandemia. Entonces, algunas razones por las cuales se aumentó la tasa del intento de suicidio fue debido a las diferentes modificaciones que tuvo esto, como por ejemplo la pérdida de empleo, muchas, las parejas ya convivían todo el día, los hijos, porque ya el nivel educativo pues entró a ser parte del hogar, entonces ya las mamás, digamos que como la paciencia ya con los hijos todo el día, con la pareja, entonces todos esos fueron unos factores que incrementaron ese aumento. Claro que sí, y es muy importante, sobre todo, decir que la recomendación más importante a los padres de familia y a todas las personas es que ante cualquier situación o ante cualquier comportamiento diferente de una persona, cualquier manifestación de aburrimiento o algo, pues hay una ruta determinada para eso de la cual vamos a hablar en unos minutos. Lo más importante es estar muy atentos con las personas que nos rodean porque eso puede ser un factor determinante a la hora de la decisión de esas personas que en lo posible pues lo que queremos es que ni siquiera lo intenten porque eso afecta muchísimo. Y sobre eso quiero preguntarte, Erika, ¿cuáles son los factores de protección que existen en este momento y que las personas deben conocer para enfrentar esta difícil situación y pues para que no se lleve a cabo como tal el acto? Bueno, entonces para hablar de factores de protección es importante mencionar qué son estos factores de protección, como su nombre lo indica. Son estas variables o estas características que lo que hacen es bajar la posibilidad que la persona cometa este acto de intento de suicidio o en su caso de suicidio, ¿cierto? Aquí hablamos de factores personales, todo aquello, digamos, lo que realiza la persona, esas actividades diarias donde la persona se ejercita, donde realiza, digamos, actividades que son placenteras, ¿cierto? Esa capacidad de respuesta para afrontar un problema, la resolución del mismo, tener un plan B. Bueno, todo eso hace parte o hace referencia a esos factores de protección personales. También está aquí la parte religiosa, tener esa parte de espiritualidad que es tan importante para muchos de nosotros. También están los factores de protección a nivel familiar y aquí es muy importante mencionar, digamos, que la relevancia de contar con una red de apoyo familiar sana, ¿cierto? Una red de apoyo constante, que en nuestro hogar nos sintamos escuchados, que podamos, digamos, que hablar sobre nuestros dilemas, sobre nuestras crisis, que es normal, que hacen referencia a estas crisis normativas que son del ciclo vital, digamos, que nosotros los seres humanos. Y también está por la parte, todo lo relacionado a los factores de protección social, que es esta red de apoyo, ¿cierto? Ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, la parte de contar con estos amigos que me escuchen, que me presten, digamos, atención frente a los dilemas que yo estoy presentando. Entonces, todos estos son factores de protección que lo que hacen, como lo mencioné inicialmente, es disminuir esa posibilidad que se presenten estos casos. Y, por supuesto, también hablamos de, así como existen factores de protección, existen factores de riesgo. Y esos factores de riesgo, pues, es lo contrario. Y son esas variables que lo que llevan es a que se presenten, o que se presenten la probabilidad que se presenten estos casos de suicidio, intento de suicidio. Digamos, aquí podemos mencionar algunos, es cuando la persona tiene en su hogar, ese entorno hostil, donde la persona o la familia presenta al interior de la misma violencia intrafamiliar, todo lo relacionado a violencia de género, ¿cierto? A un alto consumo de alcohol, por supuesto, que va muy relacionado, y también el consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, y precisamente sobre ese mismo tema, queremos preguntarle a María, y es algo que tiene que ver con cuáles son esos signos de alerta, específicamente, que nosotros debemos tener en cuenta en cuanto a las personas que nos rodean, qué comportamiento puede tener nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro hermano, nuestro familiar, y que nos puede hacer pensar que él pueda llegar a tomar una decisión desafortunada como esta, para que lo tengamos en cuenta y para que la gente lo conozca, por favor. Claro que sí, aquí es muy importante aprender a diferenciar las conductas de aquellas personas, de notar ese cambio, y entonces estos signos los podemos encontrar, por ejemplo, en el cambio extremo en la conducta de una persona que habitualmente le gustaba salir, que habitualmente le gustaba hacer ciertas actividades, y de repente pues ya el chico cambió, o la persona cambió, entonces identificar estas conductas, por ejemplo, cuando ya entran al uso de droga o alcohol, las declaraciones o amenazas de suicidio, muchas veces la persona, digamos que tuvo una ruptura amorosa, o bueno, de algún familiar o algo, entonces esa persona dice, yo me quiero morir, sí, entonces de cierta manera esa persona está informando, está diciendo lo que quiere, pero resulta que en muchos casos uno dice, no, el que va a ser capaz de matarse, y no prestamos atención a esto. También la falta de esperanza y el incremento, incrementa su aislamiento, entonces por eso la importancia de aprender a conocer las personas, de aprender a conocer esas diferencias, y lo más importante es prestar ese apoyo, prestar esa ayuda y activar una ruta que nos permita que esta persona consiga ayuda, entonces aquí pues en los centros de salud, es muy importante que conozcamos, y es en el ámbito educativo, los profesores, ahí está la trabajadora social, entonces por favor, la importancia de escuchar y activar una ruta para que no se efectúe este intento. Bueno Erika, y respecto a eso, yo efectivamente me doy cuenta de que alguien tiene una intención como esa, de que alguien puede llegar a tomar una decisión, no necesariamente tiene que ser que lo veamos ya colgado, subiéndose a un árbol, o haciendo la soga, pues como diría uno coloquialmente, solamente cuando detectemos un comportamiento extraño en esa persona, ¿qué podemos hacer? Si vemos esa situación, ¿cuál debe ser el procedimiento que tomemos para poder ayudar a esa persona y que no vaya a pasar pues nada delicado? Lo más importante es que acudamos a un profesional, mira que cuando estuvimos realizando todos esos talleres de sensibilización, nos hemos encontrado que cuando le preguntamos a las personas ¿quién es Aníbal Psicólogo? la gente se ríe, hay burla entre ellos, eso es para locos, ¿cierto? Escuchamos muchas narrativas parecidas o similares. Lo más importante aquí, la invitación que queremos hacer el día de hoy es asistamos donde un profesional, si tenemos problemas en la alimentación, vamos donde un nutricionista, si tenemos problemas en los que no tengo un buen comportamiento, veo que mi hijo está presentando esos signos de alerta, ¿cierto? que ya, no sé, que ya no sale a estudiar igual que antes, que presenta anedonia, es algo que nosotros los psicólogos lo llamamos que es esa pérdida de interés por hacer algo que solíamos hacer y que nos generaba placer. Entonces, activar la ruta es lo más importante, si estamos en el nivel educativo, si somos compañeros de estudio, vamos a hablar con la orientadora, que ya tiene toda la capacidad pues para activar esta ruta, si estamos a nivel, digamos, de nuestro hogar, vamos a dirigirnos a un centro de salud, lo más importante es que en primera medida pues pasemos con un médico y ya este va a ser todo el proceso de remisión con especialista y demás, pues para tomar el proceso que sea adecuado, lo más importante aquí es decirles, ustedes no están solos, nuestro lema, por ejemplo, para este año fue nuestro poder salvar vidas y no importa que aquí no sean psicólogos o no sean médicos, lo importante es que todos activemos una ruta, que escuchemos, que tengamos una buena escucha activa y que podamos ser sensibles y ponernos en los zapatos del otro. Bueno, eso es muy importante y respecto a eso, pues tener en cuenta todas las familias, principalmente las personas que por su trabajo o alguna ocupación tienen que dejar a sus hijos solos en casa, pues que los momentos que puedan compartir con ellos sean momentos valiosos y que no se vaya a descuidar la salud de esos niños, todo lo que hacen, cuidar con quienes salen, recuerden que la responsabilidad como padres de familia pues no es solamente proveerles el alimento, sino también velar porque ellos se encuentren en un buen estado de salud. Este tema de la salud mental es un tema que ha sido, por decirlo de alguna manera, saliéndonos del tema, como muy repudiado, como señalado, como que salud mental y todo el mundo piensa, loco, psiquiatra, no sé qué, pero es un tema que hoy en día vemos y todos hemos tenido cerca a alguna persona que de una u otra manera ha presentado algún tipo de problemas mentales y hablo de ese tema, por ejemplo, la depresión, que es algo tan común hoy en día y que afecta a tantas personas. Entonces, la recomendación es, por favor, pues no tenerle miedo a esa situación porque si dejamos avanzar ese tema se puede volver algo más complicado. Esa depresión de por la mañana se puede volver en un trastorno de sueño en horas de la noche que radicalmente van a afectar a cualquier persona. O sea, si algo puede afectar a una persona, más que no comer es no dormir. Y hemos tenido la posibilidad yo de conocer a algunas personas que han tenido esa situación y es muy complejo ver una persona que uno cree porque muchos asociamos, digamos, esas ideas y esos temas con la falta de dinero y resulta que es un tema que puede afectar a una persona con dinero, puede afectar a una persona con trabajo, estudiante, con novia, sin novia, con sus seres queridos. Es una situación que depende de muchos factores externos y, por ejemplo, cuenta de eso es que la cifra de las 10 personas que han perdido la vida este año por cuenta del suicidio han sido mayores de edad. No son niños, no son situaciones de colegio, de bullying, afortunadamente, pero son otro tipo de situaciones que han llevado a estas personas a eso. Puede ser un desamor, puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido. Entonces, lo más importante es, primero, ser conscientes nosotros mismos de la situación en la que estamos, de la salud que tenemos y de cualquier situación que pueda afectar e inmediatamente buscar ayuda. Y lo segundo es que seamos responsables de las personas que están en nuestro entorno y ante cualquier situación que veamos en ellos. Primero, brindar una mano de apoyo, un oído, un brazo donde soportarse y segundo, buscar una ayuda profesional que es lo más lógico y lo más importante en este momento. Vamos a preguntarle a Erika también algo bien importante acerca de una conmemoración que se tiene de este lamentable hecho del suicidio y qué acciones se van a realizar en el departamento del Caquetá para conmemorar, pues, digamos que todas las vidas que cada año se pierden por esa situación en el departamento, Erika. Bueno, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio fue el 10 de septiembre, es decir, que ya nosotros realizamos acciones en el departamento. El 9 de septiembre, específicamente, nosotros somos un equipo como dimensión y seleccionamos cuatro municipios por zona. Entonces, estuvimos en el municipio de Paujil, de La Montañita, de San José del Fragua y de Valparaíso, realizando talleres de sensibilización con estudiantes, no solamente de instituciones educativas, sino también con jóvenes de la Casa de la Cultura. Lo que tú mencionabas ahora es muy importante y es qué mejor hoy brindarle a la comunidad que tenga esta información de existe una diferencia entre tristeza y depresión. Muchas veces nos solemos confundir y escuchamos muchos que usted está depresivo y resulta que la persona puede estar triste. Entonces, nosotros, ¿qué les enfatizábamos a los jóvenes? La tristeza es un estado natural del ser humano. Es normal sentirme triste porque mi mascota amaneció enferma, porque discutí con mi pareja, porque discutí con mis padres, porque perdí un examen. Es normal. Seguramente, en el transcurso del día o al otro día, mi estado de ánimo va a mejorar. A diferencia de la depresión, cuando hablamos de depresión, hablamos de un trastorno, hablamos que la persona presenta un cuadro clínico, ¿cierto? Este cuadro clínico, ¿quién lo determina? Un profesional, el cual utiliza baterías, utiliza protocolos, instrumentos para determinar que esta persona cuenta con un diagnóstico que es de depresión específicamente. Cuando hablamos de un cuadro clínico, entonces la persona presenta anedonia, que es lo que ya mencionábamos, que es la falta de interés por algo que ya me generaba mi placer, la falta de un trastorno del sueño, ¿cierto? Trastorno también de la alimentación. Todos estos factores se ven en esta depresión. También realizamos el día 10, que fue el día 10 de septiembre, como tal que es el Día Mundial de la Prevención, realizamos sensibilización con los funcionarios de la Secretaría de Educación, de la Gobernación de Caquetá, y simultáneamente, en horas de la mañana, se realizó un taller virtual con todas las instituciones educativas del departamento, donde contamos con docentes, orientadores y psicólogos de estos municipios, donde hablamos de los factores de riesgo, factores de protección, las alertas, y qué debemos hacer y cómo podemos ayudar. Bueno, claro que sí. Yo quiero preguntarle a María algo que, bueno, se sale del tema, pero me parece importante. ¿Cómo puedo, María, yo darme cuenta que estoy pasando por un momento de depresión y no de tristeza? Porque lo que decías, fácilmente uno se confunde con esa situación. ¿Cómo me doy cuenta yo que ese problema no es solamente, digamos que mental, sino que ya es algo clínico, es algo físico que está en mí y que me está afectando y que en algún momento pues puede llevarme a una situación adverso? Bueno, aquí es muy importante, como les mencionaba hace un momento, reconocer esas conductas de las personas, porque cuando notamos que hay una diferencia de conducta, es donde empezamos a identificar que hay un cambio. entonces ahí es donde debemos enfatizar y diferenciar entre lo que mencionaba la compañera, que es entre la tristeza y la depresión. Bueno, muy importante eso que decías, entonces, tener en cuenta todo lo que tiene que ver con eso, el estado de ánimo que podamos tener y voy a adelantarme un poquito a lo que vamos a hacer y yo quiero preguntarles, ¿existe alguna línea a la cual la gente se pueda comunicar y pueda recibir algún tipo de asesoría ante esta situación o es necesario que las personas se desplacen hasta algún punto de atención? No, es importante mencionarles que en el marco del plan de intervenciones colectivas, en el marco del PIC, existen unas líneas telefónicas donde las personas si todavía no las conocen pueden ir a la IPS y preguntar por esta línea, cada municipio cuenta con esa línea telefónica, es denominada de diferentes maneras, en algunos municipios es línea de apoyo emocional o línea emocional, bueno, estas cuentan con unos horarios específicos y están disponibles para toda la comunidad caqueteña, específicamente en cada municipio para brindar esa atención o esa orientación o esa escucha que tanto la persona necesita. Bueno, entonces es muy importante conocer eso para que la gente lo tenga en cuenta, para que la gente pueda, digamos que encontrar una solución ante cualquier problema que se presente. ¿Cuál es el tratamiento que puede recibir una persona, digamos que se acerque con un problema, hablemos, un caso, por ejemplo, un padre de familia está viendo un comportamiento raro en su hijo quiere recibir ayuda porque no conoce mucho el tema? Recordemos que uno de los factores grandes del departamento del Caquetá tiene que ver con la analfabetización de muchas personas que no conocen, digamos, que de pronto no saben leer, que no saben, que no tienen acceso a internet, que no saben cómo buscar una ayuda. Una persona de estas se acerca a algún centro de salud, se acerca a la Secretaría de Salud buscando una solución, buscando un soporte para una situación como estas. María, ¿cuál es el procedimiento que se empieza con una persona que, por decirlo de alguna manera, pues está presentando un cuadro depresivo o está en riesgo de una situación que lo pueda llevar al suicidio? Aquí es muy importante la comprensión y la escucha, porque ellos siempre necesitan, digamos, esa protección de no sentirse solos, ¿sí? no dejarlos solos y eso es lo primordial, escucharlos, acompañarlos, porque pues no podemos decirle no, no lo haga cuando esta persona ya lo quiere hacer. Entonces, primeramente, escucharlos y buscar el apoyo necesario como los profesionales. Perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando los ciclos y cerrando esas preguntas para las situaciones que se han presentado en el departamento del Caquetá con las personas que han intentado quitarse la vida y que pues no lo han conseguido, ¿cuál es el procedimiento con esas personas? ¿Empieza alguna ruta para que ellos, digamos, vuelvan a tener como tranquilidad, como que vuelvan otra vez, digamos, a aferrarse a la vida y no exista la posibilidad de que esas personas ante cualquier posibilidad pues repitan otra vez esa decisión, Erika? Sí, claro que sí. Digamos que en la Secretaría de Salud Departamental contamos con la oficina que es de vigilancia, ellos son los que nos reportan estos casos. Entonces, como ya se mencionaron, frente a intento de suicidio tuvimos un incremento porque tenemos actualmente 168 casos reportados y frente a eso entonces lo que hacemos es realizar seguimientos. Entonces, las IPS obviamente brindan la atención y además de brindar la atención la parte de psicología, la psicóloga o el psicólogo que esté en esa institución va a brindar un acompañamiento con el objetivo de asesorarnos efectivamente que la persona no pueda o no recaiga, ¿cierto? Porque hay alta probabilidad de que recaiga, que lo piense y lo elabore y que ya para un segundo intento pues ya se realice este acto consumado. Entonces, aquí el seguimiento es fundamental, fortalecer todas las redes de apoyo que tengamos y lo más importante acá y la invitación es asistamos a un profesional, no nos dé pena decir que vamos al psicólogo, es muy normal y todas las personas deberíamos hacerlo y tenemos que hacerlo en algún momento en nuestras vidas. Bueno, claro que sí, es muy importante y el mensaje que queremos que quede en todas las personas es que definitivamente no estamos solos, todas las personas en la situación que estén siempre va a haber una solución, así veamos que es muy complicado, siempre va a haber luz después de la oscuridad en la que estemos pasando y recuerden que como dice la canción cuando más oscurece es porque ya va a amanecer, entonces hay que buscar ayuda importantísimo, hay que como padres de familia, como docentes de las instituciones educativas hay que ser conocedores de las rutas que existen, de los puntos de apoyo que se han determinado, hay que saber que la Secretaría de Salud Departamental cuenta con un grupo grande de profesionales totalmente capacitados para cualquier situación y para tratar una situación como estas con total discreción, con total profesionalismo, sin señalar a nadie, solamente brindando una ayuda y como ustedes se dan cuenta pues son profesionales en estas materias, son personas con mucha experiencia que están allí para brindar una solución, para escuchar y para tratar de buscar pues de alguna manera remediar la situación que tengan esas personas como tal, el acceso a cualquier centro médico de salud también pues de urgencia en cualquier parte van a tener una persona que esté presentando algún cuadro clínico complicado, entonces esto para que la gente lo tenga claro y sobre todo pues para que las personas que en este momento de pronto estén pensando o hayan pensado en esa situación, en esa posibilidad de acabar con su vida pues sepan de que hay una manera de poder salir de todos esos inconvenientes y de poder recibir una ayuda importante por parte de la Secretaría de Salud Departamental y de los profesionales que hacen parte de esta importante entidad en el Departamento del Caquetá. María, para ir finalizando, bueno, ¿cuál es el mensaje para todas las personas en el Departamento del Caquetá? El mensaje es muy importante que escuchemos a las personas, las entendamos, nos pongamos en los zapatos muchas veces de ellos y lo más importante activar la ruta. Claro que sí. Erika, para ir finalizando ya con todo este tema de la fecha de conmemoración, de todo lo que ha pasado, ahí el mensaje de poderle brindar a la gente una posibilidad grande de escuchar, de que esas cifras se reduzcan, de que ojalá este resto de año pues no haya más hechos desafortunados como esos que ya hemos tenido, por favor. Bueno, pues la invitación es a que todos seamos una red de apoyo, ¿cierto? Nuestro lema para este año fue nuestro poder salvar vidas hashtag entornos seguros, es decir, no importa desde qué rol me encuentro, no tengo que ser psicóloga pero puedo ser el rol de compañera de trabajo, de esposa, de hija, porque si nos vamos a los datos estadísticos nos dice que los intentos de suicidio específicamente lo cometieron adolescentes, pero cuando hablamos de suicidios específicamente ahí sí decimos que lo cometieron los adultos mayores. Entonces también un poco romper estos mitos que solamente los adolescentes son los que cometen estos actos nos puede pasar a cualquiera en cualquier ciclo vital, entonces la invitación es seamos una red de apoyo, no normalicemos las violencias, no normalicemos el sentirnos mal, no normalicemos el que estemos pasando por situaciones tristes o desafortunadas y que tengamos que quedarnos callados o solos. Siempre mirar digamos que a nuestro alrededor podemos o contamos con una red de apoyo importante y la idea siempre va a ser activar, asistir a un profesional y ser ese apoyo para la persona, para mi pareja o para mi familia. Bueno Erika, muchas gracias por tu apoyo, por tu profesionalismo, por esos conceptos que nos has entregado y que pues han clarificado las ideas y los pensamientos de muchas personas. Gracias y ojalá que estos espacios se vuelvan a repetir muchísimo y que la gente pues le quede muy claro este mensaje. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, recordarle a toda la comunidad caqueteña pues que de parte de la Secretaría de Salud, de parte de la Administración Caquetá, somos todos, estamos dispuestos y con el compromiso para brindar la mejor información y que esperamos que el día de hoy pues la información suministrada haya sido de gran utilidad para ustedes. Gracias Erika. María, muchas gracias por tu compañía, por esos conceptos importantes y bueno, por estar escuchando a las personas ante las situaciones difíciles que pueden estar enfrentando. muchas gracias por la invitación en este espacio, esperando que sea de mucha ayuda para toda la población en general y muy feliz día para todos. Bueno, claro que sí, muchas gracias a ustedes también por estarnos acompañando, estas transmisiones van a seguir cada semana con temas de importancia para la salud de todos los caqueteños dentro de esta estrategia de comunicación de la Secretaría de Salud Departamental. Muchas gracias por su compañía, recuerden que en Red Digital Noticias estamos conectados para informar. Gracias. de Salud Departamental.